Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 6, donde enfocaremos las estrategias didácticas que utiliza la UTPL para mejorar el rendimiento académico. Considerando que la educación es un deber, es porque el ser humano puede ser más y lo entiende así, ya que somos llamados a ser lo máximo y esto se descubre con la educación, factor importante para un cambio personal y social para llegar a ser nosotros mismos, mejorando actitudes, cualidades y destrezas. En educación todo es ganancia, siempre que sepamos administrar bien nuestro potencial, sea este económico, inteligencia, tiempo, entre otros, porque hace que apreciemos las cosas de forma diferente y podamos comprender mejor y ayudar a los demás. Es por ello que es importante considerar los métodos a utilizar para conseguir la meta. Asimismo, el estudiante debe seleccionar la estrategia de aprendizaje más adecuada, como adquirir hábitos de estudio que le conduzcan al éxito. Dentro de estos tenemos las estrategias institucionales y las estrategias personales. Siendo las estrategias personales aquellas que articulan el propio aprendizaje, atendiendo a los intereses y necesidades, para lo cual es importante formular objetivos, conocer la finalidad y la relevancia del aprendizaje, las mismas que estarán basadas en sus vivencias y experiencias, las que deben ser consideradas porque en la modalidad abierta y a distancia, la realidad diaria reemplaza a la relación con el profesor, porque es el campo directo, comprobación y experimentación de lo estudiado. Al hablar de las estrategias institucionales, son aquellas que permiten hacer más eficaz el aprendizaje del estudiante, donde los aspectos a considerar en esta modalidad son los siguientes. Avances científico-tecnológicos. Permiten una renovación y transformación de conocimientos, donde puede darse una celeridad para incorporar este nuevo aprendizaje e innovar la acción didáctica mediante los medios tecnológicos que impulsan la investigación, la renovación y el cambio. Este acercamiento tecnológico permite al estudiante comunicarse en tiempo asíncrono y síncrono. Las tecnologías asincrónicas permiten interactuar en tiempo real en las aulas virtuales o mediante el chat y videoconferencias. Las tecnologías asincrónicas es la interacción en tiempo diferido mediante el EVA, e-mails, herramientas de la web, cursos WWB y entre otros. El uso de las múltiples utilidades del Internet ayuda a un aprendizaje autónomo y potencia su creatividad y pensamiento reflexivo. Al hablar de los avances pedagógicos, están basados en una enseñanza individualizada y autodirigida que permiten cambiar los sistemas tradicionales. Esto se logra mediante la enseñanza individualizada, mediante un equipo docente, el apoyo de las nuevas tecnologías y la orientación e información al estudiante. La enseñanza individualizada es una ventaja en la educación a distancia porque puede el estudiante seguir su propio ritmo de aprendizaje. Estudia en diferente tiempo y espacio y está libre de condicionamientos impuestos por una institución educativa. Esto hace que el estudiante se torne independiente, con capacidad de autoestudio y autoevaluación, convirtiéndose en un receptor activo. Los equipos docentes que trabajan unidos para el diseño y programación de la asignatura y la elaboración de materiales didácticos que dan soporte al conocimiento y a las estrategias a seguir. Con el apoyo de nuevas tecnologías, es fácil acoger los avances científicos y pedagógicos e incorporarlos a los nuevos conocimientos, prescindiendo de la presencia física del aula y recibirla a través de orientaciones o tutorías. Orientación e información al estudiante. Es una oportunidad que no debe desaprovecharse, ya que éstas pueden ser permanentes u ocasionales y son en el centro universitario, donde se reciben las primeras orientaciones e indicaciones sobre el tema de nuestro interés. A través de los medios escritos, sean estos folletos, guía general, calendario académico, plan académico o la página web. Jornadas de asesoría de sistemas y técnicas de autoestudio. Se recibe orientación e información sobre aspectos propios del estudio a distancia, del sistema académico y de la evaluación. Jornadas temáticas y técnicas profesionales son la oportunidad de consultar a los docentes y reorientarnos sobre las dificultades presentadas en los contenidos. Las tutorías presenciales se dan en forma ocasional en los centros universitarios, ayudan a la motivación y a continuar con el trabajo emprendido. Las guías didácticas son orientaciones propias del profesor que nos enseña a estudiar y comprender lo más importante. Consta de introducción, objetivos, competencias a alcanzar, contenidos, tiempo y la autoevaluación. Los textos básicos permiten ampliar las diversas temáticas, son de gran utilidad para profundizar y asimilar los contenidos. Los compañeros son una fuente de información y orientación, especialmente en los ciclos superiores. Los gabinetes de orientación. Se recibe del profesor titular o tutor que indica la forma de estudiar y el tutor se convierte en un orientador de la materia. El diseño curricular es aquel donde orienta a la par que exista una información gradual y establece una determinada jerarquía. Presenta información sobre etapas o pasos sucesivos para llegar a la asimilación y comprensión de los contenidos. Y tiene en cuenta las preferencias de los alumnos en la autodirección y autoaprendizaje. Como conclusión, se puede decir que la falta de planificación, pertinencia en los objetivos o por el excesivo tiempo para ejecutar los planes, el sistema de educación a distancia en la actualidad es un camino prometedor que supera a las deficiencias de la educación tradicional. Finalmente, les invito a revisar este mapa mental para mejorar la comprensión del tema. Y recuerden, el éxito depende de la perseverancia que tengamos para alcanzar nuestros objetivos. Un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!